Música Oiga, ¿con cuánto la afectación de la sequía? Porque dice el delegado que nada más son 100 reses No, la verdad está muy tremenda y no sé quién ha dicho eso Yo vengo permanentemente en el norte y creo que esto no transforma el norte el estado sin todo Veracruz ¿El daño cuánto haciende ahí en la zona norte? La verdad es bastante No le puedo cuantificar porque necesitaríamos sacar los datos para ser muy claros y yo creo que nunca nos tomamos a eso pero de que la afectación es grande más nosotros como organización hemos pedido a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario al licenciado Tomás Carrillo que nos vea la forma de cómo nos pueden ayudar incluso también haciendo un llamado al señor gobernador como siempre ha apoyado el campo es ver que nos manden los apoyos en este caso lo que se necesita es forraje la melaza y luego el alimento que requiere ahorita normalmente hay con la zona norte y el problema que tenemos con el agua el estiaje está tremendo tiene ya más alrededor de unos 5 meses que no llueve ahorita son puras lloviznas que se están dando para tantito levantarlo pero la verdad no ha llovido no hay agua ya no las presas o las ollas de agua están secas ¿Se puede declarar zona de desastre? ¿Zona de desastre? Yo creo que estamos llegando a ese punto ¿Cuántas personas afectadas son? No, ahí es una cantidad la mayor parte es zona norte del estado pues el cálculo esté estamos hablando de adornos 20, 30, 30 mil ganaderos de la zona norte que están la verdad en situaciones muy críticas yo pido a la secretaría y luego al gobernador que pongan atención necesitamos los apoyos necesitamos los avíos necesitamos el forraje, la melaza, el alimento para poder salir adelante ¿Que Dios traiga a Tomás Carrillo que salga de su oficina No, él está atendiendo es cierto, a nosotros nos ha atendido acabo de tener una reunión con él acabo de tener una reunión con él y creo que ha habido la atención desde luego estamos esperando que los recursos lleguen